¿Qué es un espacio confinado? Tal y como define el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, con sus siglas INST, un recinto confinado corresponde a aquel espacio con aberturas limitadas de entrada y salida y ventilación natural desfavorable, en el que pueden acumularse contaminantes tóxicos o inflamables o tener una atmósfera deficiente en oxígeno y que no está concebido para una ocupación continuada por parte del trabajador. ¿Qué espacios confinados podemos encontrar en los buques? Pues atendiendo a la anterior definición, podemos deducir que los espacios confinados en los buques pueden ser, por un lado, podemos incluir las bodegas de los buques, excluyendo aquellas bodegas que presentan ventilación cruzada. Por otro lado, incluimos todos aquellos tanques que existen en los buques para realizar una gestión adecuada, como pueden ser tanques de carga, de aguas de lastre, tanques de agua potable, de aguas grises y negras, de combustible, tanques de aceite, etc. Por último, podemos considerar que otros espacios confinados pueden ser todos aquellos espacios vacíos que quedan en el interior de los buques, como pueden ser el túnel de tuberías, espacios de entrecasco o los espacios de bulbos de proa. Por lo tanto, son muchos los espacios dentro de los buques en los que nos podemos encontrar con los riesgos derivados de realizar trabajos en espacios confinados. ¿Y qué trabajos tenemos que realizar en estos espacios? Bueno, en ocasiones es necesario acceder a los espacios confinados para realizar labores de limpieza, pintado, mantenimiento, reparación, o simplemente porque es necesario llevar a cabo una inspección o una recogida de datos. En el peor de los casos, podría ser necesario acceder al espacio confinado para llevar a cabo el rescate de un accidentado. En este caso en concreto, debemos seguir el protocolo establecido en las situaciones de emergencia en el manual del sistema de gestión de seguridad del buque, realizando las comprobaciones pertinentes tanto en el espacio al entrar como al personal que va a entrar en el espacio y tomando siempre las medidas preventivas necesarias. En base a los riesgos asociados al espacio confinado en concreto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional de Estados Unidos, conocido por su sigla NIOSH, los divide en los siguientes grupos. Clase A. Espacios que presentan una situación inmediata peligrosa para la vida o la salud de los trabajadores, siendo los peligros principales deficiencia de oxígeno, atmósferas combustibles o explosivas, concentración de sustancias tóxicas elevadas. En este caso, nos podemos encontrar en el interior de un tanque de fuel dentro de un buque. Clase B. Espacios que no presentan un peligro inminente para la salud humana, pero si no se usan las medidas preventivas adecuadas, existe la posibilidad de que se ocasionen daños o aparezcan enfermedades profesionales, como pueden ser las labores de limpieza dentro de los tanques de carga de los graneleros, que pueden derivar en asma profesional. Y por último, clase C. Espacios en los que podría existir un peligro potencial, pero no se requieren modificaciones especiales del procedimiento habitual de trabajo. Este último caso corresponde con las bodegas de los buques o espacios de máquinas, donde normalmente existe ventilación forzada. Por tanto, ya podemos deducir que los espacios confinados se caracterizan por presentar una serie de riesgos específicos, originados, obviamente, por la atmósfera peligrosa que se puede formar en su interior por la falta de ventilación cruzada o forzada. Aclarar que se incluye dentro de las operaciones especiales en los buques, por lo que habrá que tener un permiso de entrada en estos espacios, firmada siempre por el responsable pertinente. Los riesgos específicos principales en estos espacios son asfixia, intoxicación, incendio y explosión. Se considera la asfixia como la falta de oxígeno a las células sanguíneas de un individuo, que en nuestro caso será de la persona que accede al espacio confinado. Por otro lado, podemos definir la anoxia como la falta de oxígeno en el espacio confinado en sí. Por tanto, la anoxia será la causa y la asfixia el efecto. Tenemos que pensar que la atmósfera terrestre se compone de un 25% de oxígeno. Si esta cantidad desciende, aparece la anoxia del espacio confinado, pudiendo llegar a la muerte del trabajador por asfixia. La concentración mínima requerida para entrar en un espacio confinado sin equipos de protección respiratoria se establece en 20,5%. El principal problema frente a bajos niveles de oxígeno es que las señales de aviso no son fáciles de reconocer. Incluso los trabajadores más formados específicamente para ello tienen problemas para detectar que existe falta de oxígeno en el lugar de trabajo, ya que la asfixia no se produce inmediatamente, sino comienza con unos signos leves, como puede ser un ligero cansancio. El riesgo específico de intoxicación en los lugares confinados se puede deber a los productos que se almacenan en su propio lugar, como es el caso del metano de los tanques de aguas negras o de las partículas que se desprenden del movimiento en los granos de cereales o pienso en los buques graneleros. Otro caso muy común de accidente por intoxicación en buques es el uso de productos químicos en el desengrasado y limpieza de los distintos tanques, produciéndose la evaporación de esas sustancias hasta alcanzar límites tóxicos, poniendo en riesgo la salud del trabajador. En cuanto al riesgo específico relacionado con el incendio y la explosión, hay que considerar que si la concentración de oxígeno supera el 23,5%, nos encontramos con una atmósfera sobreoxigenada que se vuelve inestable, aumentando las posibilidades de incendio y explosión en el espacio confinado. Por último, podemos concluir que existe una gran variedad de espacios confinados. Algunos presentan riesgo de explosión, otros presentan atmósferas pobres o ricas en oxígeno, otros presentan altas concentraciones de tóxicos, etc. Esta diversidad de espacios hace que las medidas preventivas sean muy diversas y deben estudiarse específicamente para cada caso en concreto. A modo general, el INST recomienda las siguientes medidas preventivas. Autorización de entrada al recinto si lo exige el sistema de gestión preventiva, en el que se tendrá que solicitar las autorizaciones de trabajo especial. Medición y evaluación de la atmósfera interior. Medición de oxígeno. En el caso de que el porcentaje sea inferior al 20,5% y no exista posibilidad de llevar a cabo una ventilación forzada, se optará siempre por equipos respiratorios semiautónomos o autónomos. Medición de atmósferas inflamables o explosivas. Y medición de atmósferas tóxicas. Es importante seguir siempre el manual de procedimiento de sistemas de gestión de seguridad del buque. En concreto, en el buque que navegamos. Este documento nos especificará cuáles son los espacios confinuados que se consideran particularmente en ese buque. Las precauciones que tendremos que considerar, la operativa para la entrada y permanecida en ese espacio, así como las medidas preventivas a tomar por el trabajador en esos espacios. Gracias. 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 Gracias.